El periodismo le brinda voz y visión a la gente. En Venezuela, sin embargo, se ha pretendido cercenar la libertad de expresión. Demos una mirada a las amenazas y agresiones sufridas por quienes luchamos para seguir siendo la voz y los ojos de nuestra democracia. Nada se hizo para evitar este enfrentamiento, esta agresión física sin razón. Tenías que salir con chalecos antibalas, con máscara antigas. No respetaban que eras mujer. Cualquier fuente ya significaba un riesgo. Nos recibían desde el propio edificio del Seguro Social con agua sucia. Lo primero que sentí fue un ardor y gran cantidad de sangre corriéndome por la cara. Se desató el accionar de grupos organizados que pretendían identificarse con el pueblo contra el mismo pueblo. Valga decir, los trabajadores de Radio Caracas Televisión. Cuando ya empezó a correr peligro la vida de nuestros trabajadores, tuvimos que tomar medidas más extremas en nuestras instalaciones. Con la instalación de puertas blindadas, vidrios antibalas, rejas por todos lados. Un grupo de personas en las puertas del Congreso me dejaron secuestrada por más de tres horas. Estaba embarazada, tuve que ser desalojada. Y bueno, nada, eso me trajo perida de líquido amniótico, calificación del útero. Y no pude salir más de ser mi oficio en la calle. De repente sentí una pedrada en la cabeza. Y ciertamente mucho miedo. Tuvimos que acudir a instancias internacionales en defensa de nuestro derecho a la vida, integridad física, nuestras garantías judiciales y la libertad de ser. En una de esas penaltes bajas y me dice el Monroy, corre. Yo le dije, no puedo correr porque tengo un tiro en la pierna. Y siento un tiro en la pierna del glúteo derecho y me caigo. Y nos quedamos encerrados para salvar nuestra vida en una habitación muy pequeñita. En otras ocasiones, uno llegaba a un sitio y la guardia más bien protegía a uno. Ponte para acá, ponte para allá, la policía igual. Por primera vez vimos la necesidad de dejar una pauta periodística y resguardar nuestras vidas. Para mí fue indignante sentir que la persona que amenazaba mi vida era un funcionario que debía estar cuidando la vida de los venezolanos. Que no solo me tomaron por el cabello, sino que me lanzan al piso y me dan muchas patadas. En presencia de funcionarios de la policía. Pueden observar que el supuesto fue una de mi vida. En ese instante aparece un supuesto profesor del UCB. Agarra el micrófono, lo arroja con rabia contra el piso. ¡Se corta! Cuando volteé, lamentablemente, nuestro camarógrafo se encontraba tirado en el piso con una herida de bala. Nos disparaban con armas de alto calibre. Lo que sentimos fue un estruendo durísimo. Un botellazo que lanzaron y partió el parabrisa. Hoy no puedo entender por qué, si fuimos a ayudar, nos convertimos en blanco de ataque. Nos identificamos como el equipo reporteril de Radio Caracas Televisión. A partir de ese momento iniciaron las agresiones en contra de mi camarógrafo. Incluso uno de los efectivos de la Casa Militar rompió el bifander de la cámara. De repente una señora se me acercó, me aló por los cabellos, estaba muy llena de rabia. Cuando me sentí, no periodista, sino me sentí más bien como un delincuente. Cuando nuestros equipos fueron retenidos, fuimos detenidos dentro del Palacio de Miraflores. Nos quitaron nuestros cassettes, nuestros teléfonos celulares. A estas agresiones contra el libre ejercicio del periodismo, se suma la amenaza gubernamental de cerrar Radio Caracas Televisión. Y con ello, cercenar la voz de quienes estamos comprometidos con Venezuela y su destino. Hoy reiteramos nuestra misión de continuar al lado de la gente, porque somos el reflejo del pueblo y sólo a él nos debemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!